Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. A todos nosotros nos han llamado Robin Hood. Vamos a ser los tipos que se plantan. Todo puede joderse en una milésima de segunda. El Estado nos ha declarado la guerra. Y no nos vamos a esconder. Vamos a pelear. ¡Ahora! Quiero a todo Dios alertar. No hay grandes batallas sin grandes contrincantes. ¡Vamos! 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 No se puede salir con vida del Banco de España. Es imposible. ¡No! ¡No! Pero yo voy a sacaros de allí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!